Hey que onda gente como están? Aquí traiéndoles más información acerca de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno pues este video es algo simple pero en realidad lo subí más que nada para calmar la impaciencia A todas estas personas que me han estado mandando mensajes y que me dejan también sus comentarios De que suba el demo de este juego y bueno el demo aún no está disponible Y bueno por eso quise mostrarles aquí por medio de este video la información oficial más reciente Que se tiene sobre la demo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno como podemos ver aquí lo traducí, traducí esta página al español Lo cual no es una traducción que se podría decir perfecta Pero bueno como pueden ver aquí nos dice si no puede esperar a Dragon Ball Xenoverse 2 Si no puede esperar a Dragon Ball Xenoverse 2 que podría estar feliz de saber que podrá jugarle muy pronto Usted podría tener la oportunidad de jugar antes de que salga en el mes de octubre Y lo que nos da a entender aquí obviamente es que podrás jugar el demo antes de que salga a la venta en octubre Es decir el día 25 y bueno como se ha señalado por Cyan Island Lo que es un representante de Nanko Bandai Japón Ha anunciado que habrá una beta abierta de Dragon Ball Xenoverse 2 Esto significa que puede jugar un demo para probar las capacidades de red del juego Así que va a ser una beta, una demostración en línea Es por eso que están tomando también más tiempo para dejarnos probar la versión, el demo de este juego Porque va a ser una demostración que podemos jugar en línea para probar como dice aquí las capacidades de red del juego Y bueno si bien recuerda, aquí lo voy a traducir a mi manera porque les digo la traducción Aquí está por medio de Google, está mal traducida Así que lo que se entiende aquí se los voy a decir rápidamente Y dice, bueno si recuerdan bien en el juego de Dragon Ball Xenoverse Esto es lo que nos dice aquí, si recuerdan bien el primer juego de Dragon Ball Xenoverse 1 Tuvo problemas al jugarse online de recién que salió a la venta Recién que salió para poderse jugar en línea Tuvo muchos problemas, muchas caídas de los servidores Así que por eso Nanko Bandai Japón no quiere pasar por esos mismos problemas en Dragon Ball Xenoverse 2 Por lo tanto están tardando un poco más en poner la beta o la demo disponible de este juego Para asegurarse de que no cometan los mismos errores como nos dice aquí Así que como pueden ver aquí nos dice Nanko Bandai probablemente no quiere cometer los mismos errores que cometió con el primer juego Los servidores en el día de lanzamiento para el primer juego eran atroces Los servidores se redujeron durante varias horas en la primera semana que salió Bueno pues esos fueron los errores que tuvieron con el primer Dragon Ball Xenoverse Al quererse jugar en línea Algunos tuvieron la mala suerte de pasar por eso Que querían entrar a jugar en línea y no se podía Y muchas personas estuvieron sin poder jugar Algunas si podían, otras no Pero la mayoría tuvo muchos problemas y no quieren pasar por esos mismos errores Nos dice aquí haciendo una beta abierta a Dragon Ball Xenoverse 2 Pretende hacer una beta abierta para el segundo juego Es una buena idea para ayudar a mejorar el entorno de la red Ha habido muchos juegos fallidos en sus lanzamientos últimamente de esta generación Para que los desarrolladores han sido muy cuidadosos recientemente Para no repetir los mismos errores que han sufrido los demás Así que bueno ahí está la información oficial Para toda la gente que está impaciente de que yo suba una demostración de Dragon Ball Xenoverse 2 Al canal Aún no está disponible Y como nos dicen aquí eso estará disponible Tal vez usted podrá tenerla antes de que salga el juego Por aquí mencionaban que unas semanas antes de que salga el juego Aquí está Pero debe estar fuera un par de semanas antes de que salga a finales de octubre Si el juego pretende salir a la venta el 25 de octubre Para lo que es Xbox, Xbox One y Playstation 4 Entonces unas semanas antes vendría siendo entre los primeros del mes de octubre O tal vez en los finales de septiembre Así que sean pacientes Los gameplays que han visto en algunos otros canales O los que yo he subido por aquí de Dragon Ball Xenoverse 2 Son los que se han presentado en la Expo Anime 2016 ¿De qué se trata esta Expo? Para los que no sepan rápidamente voy a explicar Esta Expo Anime 2016 O la que hacen cada año Año tras año La Expo de Anime Es donde presentan más que nada los juegos basados en anime Es decir como Dragon Ball Xenoverse Por ejemplo Que está basado en Dragon Ball Z En Dragon Ball Super Etcétera Así como presentan también lo que es One Piece También como presentan lo que es Naruto Shippuden Cuando se basa en el lanzamiento de ese juego Etcétera Para todos los juegos que son basados en algún tipo de anime Son presentados en la Expo Anime Es lo que lo hace más famoso ese tipo de show Ese tipo de evento Y bueno en la E3 no suelen presentar mucho este tipo de juegos de anime Porque no son muy Digamos que no son tan bien acogidos en lo que es la E3 Así como lo son en la Expo Anime Que son donde se presentan estos juegos regularmente Ya es como una costumbre más que nada Y bueno espero que esto les haya quedado claro Los gameplays que han visto De este juego Dragon Ball Xenoverse Tal vez en algunos otros canales O aquí son gameplays que se han jugado en la Expo Anime Y aún no está disponible el demo Y bueno tan pronto esté disponible Estaré subiendo por aquí Algunos cuantos gameplays Obviamente para comentar con ustedes Lo que nos parece bien Lo que nos parece mal Si recomiendo el juego Comprarlo O tal vez ustedes también den su opinión En los comentarios De si se lo van a comprar o no Y bueno hasta aquí voy a dejar este video informativo Espero que les haya servido Gente impaciente Espero que con esto les haya quedado claro Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.